Música Hola que tal, muy buenas noches, muchísimas gracias por te rindiendo central a la comunidad de sus hogares amigos de Azteca 13 Esta es la primera edición de Aseo de Esforzo Todo tiene un principio y un final y en esta ocasión la tercera etapa de Aseo de Esforzo ha llegado a su fin y muchas gracias, hasta siempre Buenas noches Música 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 Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a la primera emisión de la tercera temporada de A Todo Deporte Todos los viernes por la noche, aquí estaremos reunidos y el día de hoy en específico vamos a hablar sobre los venados de El Mérida en la Liga de Ascenso Excelente semana, 9 puntos en disputa y bueno, tienen 7 de esos 9 puntos y 4 hoy en día es hora de estar Música 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 Música